En este vídeo vamos a ver los puntos clave y ciertas preguntas sobre las elecciones en Estados Unidos, fechas más importantes y cómo se lleva a cabo el proceso electoral, ya que es diferente a cómo lo llevamos a cabo en México y en América Latina. Primero que nada, ¿cuándo son estas elecciones? Estas se llevarán a cabo el martes 5 de noviembre de este año. Ese día también se va a renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Pero ¿quiénes se supone que son los candidatos principales? Kamala Harris va por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Estos son los contendientes principales. Harris se postula después de que Joe Biden decidiera no buscar más la reelección porque ya tenía problemas. ¿Cómo funciona ese sistema del colegio electoral? Estados Unidos elige a su presidente mediante un sistema indirecto. Los votantes eligen delegados en cada estado, quienes luego votan en el colegio electoral. Para ganar un candidato necesita al menos 270 de los 568 votos electorales. ¿Y qué cargos adicionales se van a elegir? Además de la presidencia, se va a votar para renovar toda la Cámara de Representantes de una parte del Senado. Así como para gobernadores en 11 estados y otros cargos clave. ¿Cuáles son los temas más importantes para los votantes latinos? Entre estos y los que más preocupan están la inflación, el acceso a la salud, la seguridad, dado el impacto directo en estas comunidades. ¿Qué son las primarias y los caucus? Las primarias y caucus son procesos internos de cada partido para elegir a su candidato. Este año, el Partido Demócrata cambió el orden, iniciando con Carolina del Sur en lugar de Iowa. ¿Qué es el Supermartes? El Supermartes es el 5 de marzo de este año y es un día crucial en las primarias. En el varios estados celebran las elecciones simultáneamente, dando una gran cantidad de delegados a los candidatos vencedores. ¿Quién puede votar? Se supone que todos los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años que se hayan registrado para votar en su estado pueden participar en estas elecciones. ¿Y estas elecciones cómo impactan en México o qué tienen que ver con México? Estas afectan a México en temas de política migratoria, comercio y economía, ya que el nuevo presidente establecerá políticas sobre estas áreas que impactan directamente a ambos países. ¿Cuándo se supone que se van a conocer los resultados de las elecciones de Estados Unidos? Estos se suelen anunciar en la misma noche de las elecciones, aunque en algunos casos, como en 2020, pueden tomar más tiempo debido a este conteo de votos por correo y otros factores. Pero me gustaría mucho saber en los comentarios ustedes qué opinan, qué creen sobre el impacto que pueden tener las votaciones de Estados Unidos en México y quién creen que vaya a ganar y quién creen que sea más fuerte electoralmente hablando, Kamala Harris o Donald Trump. Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó, espero que le puedas dar like, suscribirte, que me ayudarás a compartirlo para llegar a más personas. Gracias y nos vemos en el siguiente video.